La noche del 14 de abril de 1912 se hundía el transatlántico más famoso del mundo. Hoy, 104 años después, te contamos la historia detrás del mito. Botes salvavidas. Esa fue la verdadera tragedia del Titanic. No disponer de suficientes botes ni para la mitad de pasajeros. Como consecuencia, murieron 1.500 personas y sobrevivieron poco más de 700. Bruce Is Mine. El fundador de la White Star Line fue tachado de cobarde en todos los periódicos de la época. El motivo, huir en uno de los pocos botes disponibles a pesar de que aún quedaban muchas mujeres y niños a bordo del barco. Al parecer, la culpabilidad le atormentó el resto de su vida. La orquesta. Son muchos los que han intentado averiguar qué partitura interpretaban los músicos del Titanic mientras el barco suhundía. Algunos de los supervivientes aseguraron que se trataba de Near My God to See. Y aunque nunca pudo confirmarse, esa fue la canción que utilizaron en la película. William Murdoch. Durante la noche del hundimiento, este oficial tuvo que decidir en menos de dos segundos la estrategia a llevar a cabo para evitar la colisión. Según los expertos, su brillante actuación pudo haber editado que el Titanic se hundiese. Pero por desgracia, el iceberg estaba demasiado cerca. Lucha de clases. Aunque la peli diga otra cosa, no es cierto que encerrasen a los pasajeros de tercera clase entre rejas. Lo que sí que es verdad es que los más adinerados tuvieron preferencia a la hora de hacerse con los botes y muchos pasajeros de tercera clase ni siquiera fueron advertidos de lo que ocurría. El 70% de ellos no sobrevivió. Así que, para el caso... Isidore e Ida Strauss. A lo mejor no te suenan sus nombres, pero fijo que se te quedó grabada esta escena. Exacto, los viejecitos que aceptaron la muerte abrazados en su cama. Y es que eso fue lo que pasó. Ida Strauss se negó a subir al bote si su marido no lo acompañaba. Sí, a vosotros también se os ha metido algo en el ojo, ¿verdad? El frío del Atlántico Norte. Al contrario de lo que muchos creen, la mayoría de las víctimas del Titanic no murieron ahogadas, sino congeladas. El cuerpo humano solo está preparado para soportar un frío tan extremo durante 15 o 30 minutos. Pasado ese tiempo, el cuerpo se adormece y se produce un paro cardíaco mortal. Molly Brown. Tal y como se muestra en la peli, Margaret Brown pudo subir a uno de los botes e intentó convencer al resto de mujeres de volver para rescatar a sus maridos. El oficial que las acompañaba se lo impidió, pero ella fue reconocida y bautizada por la historia como la insumergible Molly Brown. Partición del barco. Aunque parezca mentira, muy pocos supervivientes notaron que el Titanic se partía en dos antes de hundirse. Y eso es debido a que la rotura se produjo casi debajo del agua y no sobre la superficie como se muestra en la película. El corazón de la mar. No, no hablamos de este collar. Hablamos de esta otra joya, mucho más discreta, que Henry Morley le regaló a su prometida Kate Phillips a bordo del Titanic. Tras la tragedia, Henry no sobrevivió, pero Kate sí pudo subir a uno de los botes. Y lo curioso es que, días después, la joven descubrió que los únicos objetos que llevaba consigo eran las llaves del equipaje, una billetera y el colgante azul de Henry. ¿Os suena de algo?